La ciudad de Corrientes fue fundada en el año 1588, como primer ciudad provincial y madre de la provincia de Corrientes. La ciudad de Santo Tomé fue mucho tiempo después, 1863 y Tusegó 1864, bajo el puño y la mano de un gobernador como lo fue Lagraña. Al año siguiente, el primer año funda Santo Tomé, al segundo año funda la ciudad de Tusegó y al tercer año se desata la guerra de la Triple Alianza. Por eso tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados. En aquel tiempo, Santo Tomé no era simplemente una ciudad con un gobernador que firmaba un decreto o pobladores solicitando que manden una carta al gobernador, sino que ya venía Santo Tomé de historias, de historias anteriores, de las visiones jesuísticas. Venían ya con lengua, con tradición, con formación, con formación católica, con cura, con sacerdote, con cultura, con historia. Venía de luchas intestinas entre dos bandos, dos bandos bien marcados, donde los aborígenes o los pobladores originarios ya venían peleando por un suelo. Ahí tenemos nosotros en estas zonas a la batalla de Mbororé, que es una batalla épica, donde el pueblo se levantaba defendiendo estas tierras de los andeirantes. O tenemos las destrucciones de ciudades como San Carlos, o 1817 como Yapeyú. Pero tenemos que ser conscientes de que eran tierras turbulentas. Hasta que nosotros logramos la organización y la consolidación del Estado correntino en el año 1821, cuando nos desprendemos de lo que pretendió ser la República de Entre Ríos. Y a partir de ahí, los gobiernos provinciales comenzaron a consolidar fuertemente lo que es la geografía de la provincia de Corrientes. Y dictamos nuestra primera constitución, donde levantamos una bandera que hoy la podemos lucir con orgullo. Y podemos decir que nuestra bandera, que dice Patria, Libertad y Constitución, ondea en los mástiles de toda nuestra provincia, en todo su contorno. Y la tenemos que honrar. Tenemos que respetar cada una de esas premisas, que es construir nuestra patria, nuestra patria chica, para portar, como lo hicimos a lo largo de la historia, sangre de Correntino para luchar por la independencia, y para luchar por la libertad, como lo hicimos en las asignaciones inglesas. Hoy tenemos nuestra policía de la provincia de Corrientes, que lucen los uniformes de los cazadores correntinos, y que tenemos que luchar como hicieron nuestros héroes, tanto los oficiales y suboficiales del ejército argentino, como nuestros soldados correntinos combatientes en las Islas Malvinas. Ese es el honor que llevamos los correntinos a lo largo de la historia. Por eso, cuando conmemoramos un día más del aniversario de cada pueblo, tenemos que comenzar a pensar cuál es el destino que tenemos que seguir. Y en esto no existen las magias, en esto no existen las casualidades, sino son las causalidades. Las causalidades del desarrollo de un pueblo son varias. Pero una de esas, querido Intendente, querido pueblo de Santo Tomé, en la colaboración del gobierno de la provincia de Corrientes con el gobierno del municipio de Santo Tomé. Porque tenemos que ser conscientes que hace 161 años estamos con esfuerzo los santolomeños... Le saludo a la María, a doña Ana Rosa, que te van a estar mirando. Por eso, cuando hablamos, está una de las cosas que... Cuando nosotros le hablamos lo que estamos pasando es imposible. Cuando nosotros le decimos que Santo Tomé se tiene que dejar de mirar hacia la ruta 14 y tiene que comenzar a mirar el río Paraná, invertimos. recursos de la provincia de Corrientes conjuntamente con la municipalidad para cumplir una promesa, para cumplir y disfrutar de nuestra naturaleza. Que justamente Santo Tomé va a tener una costanera mirando al río para que disfruten cada uno de los santotomeños. Y también otra de las premisas es mirar qué es lo que hicimos con la transitabilidad. Una de las obras que hicimos con la anterior gestión es justamente con plata y recursos de los correntinos la representación de estas cuadras que hoy estamos acá disfrutando. Quedaron muy bien fueron recursos de los correntinos y tenemos que seguir trabajando de esa manera. Por lo tanto, he tomado la decisión como gobierno de la provincia de Corrientes de traer una delegación de vialidad urbana de la provincia. Y el día de ayer hemos inaugurado la primera avenida y la hemos terminado a la noche con una primera etapa. son 18.800 metros de una nueva avenida pero ya le agarramos la mano. Comenzamos a construir y comenzamos a tomar la senda del crecimiento. Vamos a estar haciendo muchas cuadras de asfalto. ¿Serán 100? ¿Serán 200? No importa. Pero quiere decir que estamos recuperando para la ciudad de Santo Tomé el orgullo de volver a ser una cabecera de departamento y una gran ciudad como se merece Santo Tomé. Quiero felicitar a la intendente, viceintendente y todo el equipo de trabajo porque cada vez que vengo Santo Tomé está mejor. Cada vez que vengo Santo Tomé nos llena y me llena de orgullo. Esta es una ciudad que quiero mucho. Esta es una ciudad que yo venía de pibes, una ciudad que yo venía de adolescente. Pero cada vez que vengo me doy cuenta de todo el potencial que tiene. hay que seguir creciendo intendente. No es solamente la obra pública, no es solamente el barrido, la limpieza, el alumbrado que hoy están casi con el 100% de luminarias LED. Es levantar la cabeza y a lo largo de la historia pensar cuál es nuestro destino. Estamos en el nuevo mundo y somos una ciudad joven. Hoy es que es una ciudad de 161 años simplemente y tenemos que mirar cuál es el destino. Somos uno de los departamentos y es el primer de los departamentos ganaderos más importante de la provincia de Corrientes. Y Corrientes es una provincia ganadera por excelencia de la Argentina. Y la Argentina es excelente en el mundo. Por lo tanto, seamos conscientes de que somos criadores a nivel mundial de razas como Labranco, Brasford, que exportamos genética y que vienen a buscar genética de Brasil, de Paraguay y eso habla de lo que somos, de lo que hacemos, de la producción de nuestros campos. Santo Tomé es el departamento más forestado de la provincia de Corrientes por lejos. Y Corrientes es la primera potencia industrial forestal de la Argentina y tenemos mucho por crecer. Corrientes tiene 550 mil hectáreas forestadas, pero puede crecer 2 millones de hectáreas más. Por lo tanto, tenemos que pensar como recorremos cuando se encala la industria en Santo Tomé en todo lo que podemos hacer. Las puertas del gobierno están abiertas, los créditos están abiertos, inviertan. Si no invertimos los parmentinos, si no invertimos los pequeños productores, habrá otros que vengan a aprovechar nuestro potencial y ahí tenemos un nicho. Tenemos un puente internacional abierto al comercio. Aprovechemos el comercio internacional, sigamos fomentando la logística. Acá tenemos mucho para seguir creciendo. Producción con industrialización pero hay un rubro que no lo tienen que desaprovechar y es el rubro del conocimiento. El año que viene me den el crédito en la CAF como lo estemos pidiendo, como lo venemos pidiendo o no me den el crédito. Vamos a estar haciendo en el ex automóvil club en el hotel vamos a estar haciendo el edificio de la universidad para apostar al conocimiento en Santo Tomé que es lo verdaderamente importante. Si no hay conocimiento, si no hay educación es imposible que una localidad pueda salir adelante. Es imposible que una sociedad pueda salir adelante. Por lo tanto, cada peso que estamos invirtiendo como Estado de la provincia de Corrientes, en cada docente, en cada niño, en cada computadora, en cada profesor universitario estamos invirtiendo en el futuro. de eso la esperanza, la convicción y todos los políticos tenemos que asumir el compromiso de construir una sociedad cada vez mejor. Toda la sociedad tiene que organizarse para no perder un solo día en el crecimiento, en la industrialización, en la producción, en la educación. solamente de ese modo y trabajando codo a codo con cada uno de nuestros intendentes. Y si nuestro pueblo, si nuestra querida provincia de Corrientes toma el rumbo y seguimos juntos como desde 1821 cuando dictamos nuestra constitución, podremos decir juntos ¡Viva la patria! ¡Viva nuestra constitución! ¡Viva Corrientes! ¡Feliz cumpleaños Santo Tomé! ¡Viva Corrientes! ¡Viva Corrientes! Seguidamente el señor intendente de Santo Tomé hará entrega de un presente al señor gobernador de la provincia. ¡Viva Corrientes! ¡Viva Corrientes! Acto seguido del jefe de tropas capitán Diego Elvira Fernández de la agrupación 27 de agosto solicitará autorización al señor gobernador de la provincia doctor Gustavo Adolfo Valdés para adoptar el dispositivo para el destino ¡Egrupación firme! preparación ¡Egrupación! ¡No os eno me he comp切ido la agrupación ¡Agrupación! ¡Más! ¡Más! ¡Más!